Muchas de ellas coinciden. Una de estas propuestas la está haciendo The International Chamber of Commerce México. Y tengo justamente en la línea de Meganoticias TVC a su presidenta, María Fernanda Garza. María Fernanda, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas tardes. Berenice, buenas tardes. Muchísimas gracias. A ver, de inicio me gustaría, para estar todos en la misma sintonía, que nos platicaras qué es The International Chamber of Commerce. Con mucho gusto, Francisco. La International Chamber of Commerce es la organización mundial de las empresas. Esta organización se fundó en 1919, después de la Primera Guerra Mundial, buscando que a través del comercio y la inversión transfronteriza se alcanzara la paz mundial, ya que todos los conflictos anteriores de la humanidad normalmente se desataban por conflictos económicos y comerciales. Entonces, desde entonces hemos buscado que a través de una mejor comprensión de los demás seres humanos, que es lo que nos permite tener el comercio, podamos tener paz y prosperidad para todos. Y en medio de esta pandemia, yo te preguntaría, ¿cuál es la propuesta que está haciendo International Chamber of Commerce a México, al gobierno mexicano, y cuál es su objetivo? Mira, el día de ayer le enviamos al presidente de la República una serie de recomendaciones, tomando en consideración lo que hemos analizado como las mejores prácticas internacionales para atender la situación económica resultado de la pandemia. En la mayoría de los casos, los países lo que están buscando es mantener el flujo de capital efectivo en las empresas, sobre todo en las MIPIMES. Hace tres semanas lanzamos una campaña de Salvemos a las MIPIMES, porque sabemos que son las unidades económicas más vulnerables en nuestros países. Y es por eso que todas estas medidas que les estamos enviando como ejemplo de lo que se está haciendo en otras partes del mundo, tienen como objetivo preservar el capital de las empresas para pagos de nómina y que los empleados, los colaboradores, no se vean tan afectados. Es por ello que, por ejemplo, hay países como Brasil, Perú o Marruecos que están difiriendo el pago de impuestos sobre la renta de tres a seis meses. O, por ejemplo, Kazakastán, que está difiriendo el pago de contribuciones, incluso la del Seguro Social, a seis meses después de que termine la epidemia. Por ejemplo, en Francia, que han ido más lejos, han también pospuesto el pago de las contribuciones de servicios, como es el gas, el agua, la electricidad. Entonces, en general, todos los países están buscando, de acuerdo a sus posibilidades económicas, independientemente de ideologías políticas, el preservar la planta productiva. María Fernanda, te saluda con gusto Berenice Trujillo. Así como lo mencionaba Paco Ramírez al inicio de este espacio, ha habido otras instituciones que han hecho este tipo de propuestas, como la CCE, como la Coparmex, en la que dicen, bueno, hay que diferir los pagos. No le están pidiendo condonación, pero diferir los pagos de impuestos. Ustedes también incluso proponen una reducción en el pago del IVA. El gobierno ha sido claro en que no quiere hacer este tipo de propuestas. Es una realidad. No quiere tomarlas en cuenta. ¿Cuál sería el costo de México si las autoridades siguen en la misma y no se hace? Mira, el costo, Berenice, sería altísimo, porque ayer justamente Consulta Mitofsky sacó un estudio, una encuesta, donde decía que el 70% de los mexicanos tienen suficiente dinero para comer un mes. El otro 30% ya no tiene y solamente hay 1% que va a tener por muchos meses más. Entonces, el costo es altísimo para la sociedad, pero también para la planta productiva. Estamos viendo una gran preocupación en Estados Unidos y en Canadá, nuestros socios comerciales, porque la lista que el gobierno de México sacó sobre las industrias esenciales no consideró las cadenas productivas de Norteamérica. Entonces, es muy importante que se inicie un diálogo entre los sectores privados y los gobiernos de los tres países para coordinar estas industrias que están sumamente interrelacionadas para que el momento en el que volvamos a la normalidad o a la medio normalidad, porque realmente no vamos a poder volver a normalidad hasta que no exista un tratamiento o unas vacunas, pero va a ser muy importante que la reactivación de la planta productiva esté alineada con nuestros socios comerciales. Dime una cosa, Fernanda, no podrían estar, y lo digo con toda honestidad, no podrían estar equivocados. Vamos, el ver que lo que ha hecho Corea o lo que ha hecho Reino Unido o lo que está haciendo Estados Unidos no necesariamente tendrían que ser la vacuna económica para México. No estamos en las mismas condiciones. No, no, por supuesto que no. Por eso precisamente enviamos todo este catálogo de diferentes propuestas, de diferentes soluciones que están tomando países que hay muchos de ellos que tienen una situación similar a la de México. Por ejemplo, Bosnia y Herzegovina no son un país que tienen muchos recursos y están también posponiendo el pago de impuestos sobre la renta a pequeñas empresas. Porque sabemos que en estas semanas que hemos estado en cuarentena han disminuido la facturación de las empresas, de todas las empresas, pero las pequeñas y medianas empresas no tienen el capital de trabajo que tienen las grandes empresas. Entonces es muy difícil que con los ingresos reducidos que tienen ahorita, muchas de ellas incluso han cerrado. Y las propuestas que ha hecho nuestro gobierno para salvaguardar a las MIPIMES realmente son para microempresas, empresas que tienen hasta 10 trabajadores. Pero hay muchas empresas que son fabricantes y que son proveedores de las empresas medianas que a su vez son proveedores de las grandes empresas como automotrices, electrónicas, electrodomésticos, etc. Que es lo que México exporta. Por eso es que es muy importante que consideremos esto para no perder esa ventana de oportunidad que se va a dar en el momento en el que Canadá y Estados Unidos reinicien actividades económicas. ¿Van a necesitar todos los insumos que México provee a esas cadenas productivas? En ese sentido no podríamos sentir que hay una presión internacional, llámese Estados Unidos principalmente y posteriormente Canadá sí, pero principalmente Estados Unidos que ya quiere abrir su comercio, ya quiere volver a la actividad y México está metido apenas en la pandemia. Sí, hay un desfase en los tiempos en que inició el contagio en Estados Unidos y en México y la respuesta aún en Estados Unidos todavía no se establece que realmente sea seguro volver a la economía en estos momentos. Pero eso no nos evita la necesidad de empezar a coordinar un arranque de las economías de los tres países. No estoy diciendo que ya lo tengamos que hacer o que lo hagamos al momento en que ellos decidan abrirlo si no es seguro para los colaboradores de las empresas y para la población en general. Incluso dentro del mismo Estados Unidos hay una diferencia en opiniones entre los científicos y los líderes económicos. María Fernández, las propuestas que ustedes están haciendo en estos momentos al gobierno y ante la postura que tiene el gobierno, ¿cuáles crees que verdaderamente podrían ser secundadas? Pues mira, me alienta mucho el hecho de que ya el gobierno de México haya reconsiderado el pago del impuesto sobre la renta anual para las empresas que vencía este 30 de abril ya se dio un plazo más de pago. Creo que de esa postura original totalmente cerrada a dar a las empresas algún tipo de oxígeno para que puedan seguir adelante, esta es una primera muy buena noticia y espero que en los próximos días veamos otras noticias para que puedan apoyar a las MIPIMES a seguir adelante durante la contingencia. Porque el problema principal que yo veo aquí es que todos los planes de apoyo del gobierno de México para las microempresas y para la población que se encuentra en mayor vulnerabilidad están dependiendo de la recaudación fiscal, pero como platicábamos hace un momento la recaudación fiscal en estos meses va a ser mínima porque las empresas no están facturando ni siquiera el 50% de lo que facturaban antes entonces el IVA, el impuesto sobre la renta, no van a hacer lo que el gobierno tenía presupuestado entonces esos fondos que ellos están considerando van a poder utilizar para apoyar a los más necesitados tampoco van a contar con ellos por eso es que desde un principio nuestra recomendación fue mantener la planta productiva para que de esa manera los colaboradores en la economía formal sigan recibiendo ingresos porque muchos de ellos consumen productos en la economía informal Vamos, por lo que estás señalando, sientes que las medidas que ha implementado el gobierno federal en nuestro país son hasta este momento insuficientes Sí, de hecho los dos países de América que no han apoyado a su planta productiva son México y Ecuador, son los únicos dos países que no han tomado medidas encaminadas para mantener el empleo María Fernanda Garza, te agradezco mucho estos minutos para Meganoticias TVC Muchísimas gracias Francisco, buena tarde Berenice, hasta luego